Sí, buenos días. Gustavo Torres, delegado de la Secretaría de Turismo de Rosarito. Delegado, ¿de qué manera afecta este tipo de acciones criminales en el municipio de Rosarito? Y, por decir así, a todo el Estado, en materia de turismo. Ahorita la cosa es ver con seguridad pública, con el ayuntamiento y con todos los niveles del gobierno para reducir lo que podría verse como una violencia. No podemos permitir que haya más violencia por si puede ser que sea el turismo. Ahorita, afortunadamente, ha ido incrementando en el 2012, aumentó un régimen porcentaje en el 2013 y ahorita en el 2014 vamos a acabar con un 25 o un 40% mejor en los proporciones que vemos que en el 2013. Entonces, es crucial que el ayuntamiento son los cartas del asunto para prevenir la inseguridad. Nos decían que va a tener centrando el gobierno del Estado y el gobierno federal. No se puede permitir que lleguemos a los niveles de seguridad pública. ¿Qué es lo que está pasando en Rosarito? Desde que inició esta administración, ha habido muchos casos muy violentos. Eran muy esporádicos en otras administraciones. Como que se está volviendo en retroceso a veces anteriores. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que ha sido gente de este Estado y creo que ya va a asistir al violencia. Creo que yo veo que no se siente inseguridad en la ciudad. ¿Se han manifestado los miembros empresariales al respecto? Los miembros empresariales también lo imagino con el alcalde y el ayuntamiento a ver qué se puede hacer para participar todo al margen. Para que no se vaya a sentir en la perfección de Italia como en años anteriores. Ahorita todavía no se siente. Se ha habido casos de Estados pero no ha habido ese brote. En materia de turismo, ¿cómo ve usted en estos momentos la economía en Rosarito? La vemos bien. Ya está de vernos muchos negocios que habían cerrado en el 2011-2012. Ya no hay tantos lugares en renta como había. Ya en el 2011 el 40% de casos estaba en locales en renta sobre el boulevard. Ahora en el 40% tenemos menos de un 8% de locales en renta. Ya todo se ha rentado y es la que está vendiendo. Entonces eso ayuda a muchos. Puedes hablar con los comerciantes, con los turistasanos, con los de arte. Y hasta su momento que ya la venta se ha aumentado bastante. Y no nada más a ese tipo de ventas, sino también a ventas millonarias como los condominios, los turistas y los inmobiliarios. Ya se están regresando los huertos, los sanguíos y los mexicanos a comprar. Ya se están vendiendo casi, casi a niveles de 2003 los condominios y casos para turistas americanos. ¿Algún proyecto de promoción turística, Rosarito, a futuro? Hay varios proyectos. Queremos crear el distrito turístico peatonal en la zona centro. Para que sea como en la destinada o cuando yo llego en el gaslam. Para que te pueda caminar, ir a un café, ir a las galerías. En toda la comida está ahí muy tranquilo. Gracias, espero. Te agradezco mucho su atención. Gracias.